¡Hola a todos! Bienvenidos al nuevo vídeo de la web ReparaTúMismo. El presente vídeo va a estar dedicado a la resistencia de la lavadora. El tema de la resistencia es un tema que ya he tocado en diferentes vídeos. Hemos comprobado la misma en el estrellador de la máquina para comprobar que no esté derivada a masa, que tenga continuidad, etc. Pero bueno, hoy voy a hacer un vídeo un poco diferente, ya que tengo el desguace de mi antigua lavadora. El mismo lo habéis visto en diferentes vídeos. Y tal como os he comentado, siempre de todo esto se puede aprender bastante. Ya veis de lo que era el antiguo cableado, el sistema nervioso de mi antigua lavadora Newpol. Pues nada, desmonte el mismo y para realizar vídeos didácticos, la verdad es que hay material para bastante cosas. Se puede aprender bastante. Tal como os digo siempre, de todo lo que desmontamos podemos aprender mucho. Vamos a ver primeramente la resistencia y qué es lo que tiene la misma. En la resistencia la encontraréis en la parte inferior de la máquina, en la cuba, en la parte más baja. Y exteriormente lo único que veréis será esta parte. Si centré un poquito la cámara, ahí la tenemos. Pues exteriormente lo único que vais a ver es esta parte. Tenemos los dos polos de la resistencia, donde aplicaremos 220 voltios para España o 110 para otros países, cuando la misma tiene que calentar. Tenemos la toma de tierra, ya que para la resistencia es totalmente vital que tenga toma de tierra, ya que es un elemento que en más de una ocasión puede derivarse, o sea, internamente puede averiarse, tener una fisura, y que uno de los dos polos, o los dos, si no se corta la resistencia, es otra avería, pero bueno, que el polo de la resistencia tenga una continuidad eléctrica con la toma de tierra, y por lo tanto tengamos una derivación a masa y tengamos voltaje en la chapa de la lavadora. Ahora luego comprobaremos cómo se puede medir el tema de la derivación. Pero bueno, hoy con el vídeo vamos a tocar otro tema. Tal como he comentado, tendremos los dos polos con voltaje, y tenemos unos cableados. A uno de los polos llegan dos cables, y al otro polo llega un cable. Uno de estos cables va a ir directamente al termostato que está en la parte superior de la lavadora, en la parte exterior. Esta, al ser una lavadora electromecánica, lo que tenemos es un termostato de rueda. Ahora veréis cómo el cable marrón lo vamos a encontrar en el termostato, de la máquina. Si comprobamos el termostato regulable de la máquina, veremos que el mismo tiene una serie de cableados. Bueno, tiene el tubo del bulbo, donde detecta la temperatura, la toma de tierra, tenemos dos cables marrones que coinciden con el cable que hemos visto en la resistencia, y tenemos un cable de dos colores. Vamos a medir con el polímetro, y intentaremos determinar cuál de estos dos cableados coincide con la resistencia, con el que va directamente a la misma. Vamos a pinchar una punta, pinchamos en la resistencia, y no tenemos continuidad. Vamos a comprobar el otro. En otro vídeo ya he detallado y explicado cómo comprobar el circuito conmutado del termostato, y comprobamos este segundo cable, pinchamos, y este sí que tiene continuidad. Vamos a dejar un cable pinchado en la resistencia, soltaremos el del termostato, pinchamos en dicho cable, comprobamos en la resistencia, y si soltamos dicho cable de la resistencia, veremos cómo ese cable llega directamente de la parte inferior de la máquina, de la resistencia, a la parte superior donde tendríamos el termostato. Por lo tanto, ya estaríamos también comprobando el cableado de subida hacia la parte superior. Vamos a soltar, ya que estamos en la resistencia, y haremos la comprobación de la misma, y la comprobación de la derivación a tierra. Marco los terminales, no sería necesario realmente, pero bueno, para darle una metodología al trabajo que se realiza, conviene siempre marcar los terminales. Soltamos los mismos, y procederé a comprobar la resistencia. Para comprobar la resistencia, hasta ahora, para comprobar el cableado, hemos usado la escala de ohmios en pitido, para comprobar la resistencia usaremos la escala más baja de ohmios. En este caso, este polímetro tiene la escala de 200 ohmios a fondo de escala. Vamos a comprobar los polos de la resistencia, y veremos si tiene continuidad la misma. La continuidad de la resistencia es de 27,3 ohmios. Debido a la suciedad que pueden tener las puntas del polímetro o los terminales, todos los polímetros siempre oscilan ligeramente, hasta que apoyamos las puntas bien y dejan de oscilar, pero bueno, hay algunos que siempre oscilan más que otros. Inicialmente, la resistencia tiene un circuito cerrado, en la misma está ok. Vamos a comprobar, hacer una primera comprobación de derivación a masa, derivación a tierra. No nos mide nada el polímetro. Vamos a ir subiendo de escala, la escala de 2K, a fondo de escala, la escala de 20K, nada, seguimos sin medir ningún tipo de derivación. Vamos a poner la escala de 200K, a fondo de escala. Recordemos que, para medir con el polímetro, derivación a masa, siempre tenemos que usar la escala más alta posible. Vamos a usar la escala de 2 megas, 2 millones de ohmios, a fondo de escala. Sigue sin marcarnos derivación. Vamos a usar la escala de 20 megas, a fondo de escala. Seguimos sin tener derivación. Inicialmente, la resistencia está bien, no está derivada. Y este polímetro, otros polímetros no la tienen, este tiene la de 2.000 megas, a fondo de escala. Es una escala bastante alta, que muchos polímetros no tienen. Medimos, y no tenemos nada. Tenemos una pequeña fluctuación, de unos 50 megas, 51, que inicialmente, no tendría por qué ser una derivación a masa. Es una resistencia bastante alta. Una derivación a masa, siempre son resistencias, aproximadamente de unos 26K, 2K, o sea, 2.000 ohmios, 26.000 ohmios, una cosa aproximada, unos 15.000 ohmios, pero cuando ya entramos en el rango de los megas, es una escala muy elevada, y inicialmente, aunque aparente ser una derivación a masa, la resistencia está ok. Pues nada, espero que el vídeo os pueda ser de ayuda, que hayáis visto que uno de los cableados de la resistencia está unido directamente con el termostato, que tenemos en la parte superior de la lavadora, en el cuadro de mandos, que veáis que uno de los cables llega directamente hasta allí, por lo tanto, también lo podéis comprobar, si del termostato está sacando voltaje. El otro cableado lleva un cable directo a el voltaje de alimentación, el de 220 o 110 voltios, por lo tanto, cuando el termostato alimenta, tenemos voltaje, pero si el termostato no alimenta, encontraremos voltaje en uno de los polos y en el otro polo del termostato. Y el tema de cómo comprobar la resistencia, tanto en medida de ohmios como en medida de derivación a masa, que tengáis una pequeña idea. Cuanto mayor sea la resistencia en derivación, en mejor estado estará la resistencia. Lo suyo es que sería infinito, que no diera ningún tipo de continuidad, pero bueno, podemos encontrarnos algunas que sí, que den algún tipo de continuidad, aunque sea una resistencia muy alta, del orden de los megaohmios. Espero que el vídeo os haya sido de ayuda, que os sea de utilidad, y nada, que sigáis visitando la página web y los vídeos... ¡Suscríbete al canal!